Escuchamos un poquito de Paquito Ocaño, el dueño de la Baila. A minutos nada más de la actuación de Paquito Ocaño aquí en el Festival de Ginetea Folkroyo y Chamamé de Alto Alere. Estamos dialogando con él que muy tempranito se llegó a la localidad a probar sonido. Y aquí está ya con todo Paquito para salir de escena. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está hermano? Un gustazo saludarlo a todo el canal 20. Bueno y a toda la gente que sigue la página, muchas gracias. Muy feliz de estar por primera vez en este lugar. Yo hoy llegaste re tempranazo, tempranito, mostrando imágenes en Instagram, todo. Como tiene que ser, tempranito movimos para acá, venimos de otro show, así que llegamos de madrugada a los hoteles. Después, el mediodía ya estábamos acá para probar sonido. Bueno, siempre nos gusta, mientras se pueda, hacer todo este trabajo que es lo que corresponde para que salga después un show óptimo. Bien. ¿Te gusta la fiesta, la primera vez que venís? Hermoso, hoy cuando llegué me enamoré del predio. Yo he caminado desde siempre, las fiestas gauchas, las gineteadas, soy un apasionado de todo esto, más allá de mi carrera artística. Y hoy cuando vi este predio majestuoso, dije esto, falta el público nomás y la magia se enciende. Así que, y gracias a Dios, está desbordado de gente, me pone muy feliz por la organización. Bueno. ¿Cómo se prepara un show así cuando ves tanta gente, tanta expectativa? ¿Es algo especial, hay una realidad distinta? Hay un espectáculo que está preparado ya, presancochado. Y tenemos ahí siempre bloquecitos que los sumamos dependiendo quién se nos para el frente, ¿viste? Por ahí, venimos un show súper juvenil, pero llega la tía Pocha, llega Don Alejo y sabés que a eso le gusta bailar una yanchera, un paso doble. Y los largamos también. Tenemos siempre muchas herramientas a mano para que la gente se vaya contenta. Y la responsabilidad de cerrar, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, esperemos que la gente se quede, que nos acompañe. Así que, bueno, creo que así va a ser. Bien. ¿Hay muchos festivales como de este tipo en la provincia de Córdoba? ¿O tienen características distintas a los que recorren? Creo que este es uno de los más grandes que estamos conociendo en este tipo, en esta capacidad de gente. Igualmente ya acoyemos festivales hace muchos años, ya estamos cumpliendo 20 años de carrera. Así que, imagínate, hemos visto de todo. Bueno, viniste a la presentación del festival, digamos, eso habla un poco de tu compromiso con la fiesta, ¿no? Me gusta, me gusta mucho. Gracias a Dios, Dios me da saludos y un vehículo en el que puedo andar. Así que, trato de estar, trato de cargarme al hombro todo lo que es la previa de los shows. Le gusta a los organizadores y a mí también me ayuda que esto vaya para adelante y que sea un éxito. Mira, recién estuviste charlando con Fabricio, que ya subió y ya tocó. ¿Qué te dijo Fabricio? Me aconsejó, dice, ¿en qué andaba yo? Y le digo, en un minibus. No compré colectivo grande, me dice. No comete el mismo mejor que yo. Así que, ya me lo habían dicho otros también artistas consagrados como él. Así que, vamos viendo. ¿Vos siempre con la banda viajando? Sí, siempre con la banda. Mirá, es muy probable que tengamos que pasar la chata también para kilos, cargar en el cúpula, pero yo siempre con mi banda. Vaya otro manejando la chata, yo no. Bueno, Paquito, toda la suerte para esta noche. Gracias a ustedes, un abrazo gigante de Paquito Ocaño, de toda la banda, y nos pueden seguir en Instagram, en Paquito Oficial, ahí van a ver un poco más. Muchas gracias. Chao. Bueno, así Paquito Ocaño, que si no lo conocen, búsquenlo en YouTube, busquen su Instagram, porque la verdad que la rompe Paquito Ocaño, la rompe absolutamente, es un cantante de chamamé fundamentalmente, pero hace de todo, hace por...